Si seguimos así Le doy un par de semanas A lo nuestro antes que llegue a su fin Detente y piensa ¿Por qué son las peleas? Sin darte motivos, tú me tratas mal Pierdo la cabeza Disculpa si te hago llorar Pero mami es la verdad Tienes que cambiar Tienes que cambiar Démonos un tiempo No te das cuenta que el amor se está muriendo Tienes que cambiar Démonos un tiempo No te das cuenta que al final me estás perdiendo De coro yo me cansé de pelear hasta las tres Primero fue tu engaño, después tu falta de interés Una tras otra y otra tras una Si solo me falta bajarte la luna Peleamos ocho días a la semana y son solo siete Que descargo solo te importa el billete Si tú no cambiaste va a quedar sola ¿Cómo se quedó el parza sin guardiola? Tú no eras así ¿Por qué cambiaste? Porque cambiaste Yo te di de todo y no valoraste Tienes que cambiar Démonos un tiempo No te das cuenta que el amor se está muriendo Tienes que cambiar Démonos un tiempo No te das cuenta que al final me estás perdiendo Estoy aquí Por ti sufriendo Quiero volver aquellos días que hace tiempo Ahí donde tú Tenías sentimientos Dime cómo hago si yo te sigo queriendo Tienes que cambiar Démonos un tiempo No te das cuenta que el amor se está muriendo Tienes que cambiar Démonos un tiempo No te das cuenta que al final me estás perdiendo Tienes que cambiar